La última, la última que os hago. Para ti, dueñas, lo que pide la gente y lo que a lo mejor la gente le cuesta más entender, aquí hemos anunciado ya Emma Boada, Dunasca, y hemos anunciado Lorena Zarco, Eslovaquia solo, pero vamos, me imagino que será también Dunasca. Lo digo porque la gente desde fuera, claro, cuesta entender que la Liga Eslovaca te robe, entre comillas, jugadoras. Me imagino que cada caso es un mundo y que aquí es la jugadora, por supuestísimo, la que decide la experiencia. Pero claro, duele desde dentro y sin saber, yo qué sé, que al final Danila se vaya a Vistrita, todo el mundo dice, vale, va a jugar Champions, puede ser que juegue Champions, y si no, European League, con opciones de ganar la European League, va a competir mucho más y va a cobrar mucho más. Pero, ¿por qué se van a Eslovaquia? ¿O por qué crees que se van a Eslovaquia, Boada y Zarco? Porque tiene el mejor contrato. Bueno, tiene el mejor contrato. En principio, los clubes a los que van son los clubes eslovacos. Ahora mismo hay tres clubes eslovacos. Eso es lo que igual tendríamos que decir. Está el Dunasca, Estrela, Mijaloche y Salah. En la Liga Eslovaquia juega la Liga MOL, que es una liga conjunta con Chequia, en la cual son 12 equipos. El campeón este año es el Mijaloche. El año pasado fue Dunasca, Estrela. Son los dos equipos más potentes dentro de la Liga MOL. O sea, es la liga que comprende tanto Eslovaquia como Chequia. En general, los contratos de las jugadoras de los equipos punteros son mejores que los contratos de la Liga Española. Estamos hablando de estos dos equipos. Más equipos que pueden estar en la Liga Chequia, como pueden ser el Moss o el Kingsbar, que tienen, en general, yo creo que mejores contratos de los que pueden tener en la Liga Española. Tienes una liga que, bueno, pues igual no sé si tendrá la misma calidad que la Liga Española, pero no es una liga que está bien. Las condiciones de vida yo creo que son buenas. No es el nivel de vida que podemos tener en Noruega, pero es un nivel de vida aceptable. Y, bueno, creo que es una experiencia. Van a jugar Europa. Lo más normal es que jueguen Europa. No sé en qué competición. No sé si jugarían la Europa League o la Europa Cup, dependiendo un poco de las opciones que quieran tener ellos. Pero cualquiera de los dos va a jugar en Europa. Tanto el Dunasca como el Mijaloche juegan en Europa. Con lo cual, pues bueno, pues tienen también ciertos alicientes deportivos. Se supone que van a jugar muchos minutos. Y, bueno, la Liga, pues yo creo que el año que viene la Liga MOL, la Liga en conjunta, va a ser una Liga más fuerte. Porque, aparte de estos dos equipos, los equipos checos también se están reforzando bastante con jugadoras extranjeras y con cierto potencial. Entonces, bueno, pues se suma un poco todo. Ya vemos que en los últimos años nosotros somos exportadoras de jugadoras más que importadoras. Importadoras igual somos a nivel de Sudamérica, pero de resto de Europa es difícil que traigamos jugadoras y lo que lo hacemos es exportar. Pero una duda. ¿El campeón de la Liga MOL puede jugar European League o no tiene billete directo para eso? Creo que tiene opciones. Es que la Liga MOL no da derecho a jugar competición europea porque luego está la Liga o la competición doméstica. Porque luego sí que se juega la competición entre los equipos de cada país. La Liga MOL es una liga conjunta, pero luego está la competición del propio país. Juegan Chequia por un lado y Eslovaquia por otro. De hecho, ahora a finales de próximas semanas jugarán también la Liga Eslovaca. Y luego, Bratislava me refiero, no sé si todos los equipos están ahí, pero me refiero el país en cuanto a calidad de vida y precio de las cosas y atractivo, aunque sea turístico. A mí me hablan bien de esa zona de Eslovaquia, República Checa, etc. Y la vida tiene que ser barata, ¿no? Me imagino. Bueno, Dunasca Estreda está cerca de la frontera con Hungría y de hecho allí la población todas habla húngaro y además en la escuela todos imparten húngaro. De hecho, el equipo de Dunasca Estreda, la mayoría de las jugadoras tienen más afinidad con Hungría que con Eslovaquia. El entrenador es Víctor Debre, que fue entrenador de Garrate y que habla húngaro, aparte de hablar en español. Y está relativamente cerca de Bratislava, también muy cerca de Gior, está también muy cerquita de Gior. Entonces, bueno, está bien ubicado a nivel de ciudades, pues, interesantes, cercanas. ¿La vida más barata? Yo te diría que parecido que en España. Otra cosa es, igual el Mijaloche, que está completamente en el otro lado de Eslovaquia, que es en la frontera con Ucrania. Allí sí que la vida podemos considerarla un poco más barata y el atractivo, digamos, es menor, ¿no? Porque es más, un sitio un poco más apartado, un bonito paisaje, pero menos dinámico en cuanto a ambiente. Igual confunde un poco con Praga, ¿no? Que tiene mucha fama en Europa, como ciudad súper bonita, no es Praga, ¿no? No, Bratislava sí que es una ciudad que está bien y agradable y con buen ambiente. Dunasca Estreda no está lejos de, en vez de que son 50 minutos o algo así, de Bratislava. Bueno, interesante. Por lo menos la gente tiene un contexto más formado de la liga y de cuáles pueden ser algunas de las razones por las que deciden esta experiencia, tanto Boada como Zarco. Pero bueno, parece que la liga va a perder nivel, ¿eh? O sea, me refiero, por ahora hay como 6, 7, 8 jugadoras que se van fuera que son de nivel en la liga. Hay que ver las retiradas de cada año, porque también tienen mucho nivel alguna de las retiradas. Y por ahora han venido Figueiredo, Portugal, Resén de Portugal y Ogonovski, Hungría. Así que... Pero bueno, esto es de perogrullo, ¿no? Quiero decir, tú te descabezas con lo mejor, porque pierdes lo mejor que hay en el mostrador e intentas reponer, pues sacando de abajo. O sea, pues como pasó el año pasado. Quiero decir, tú pierdes jugadoras del mejor nivel que tienes dentro de tu liga e intentas reponer las jugadoras con lo que salga de abajo. Por eso ahora, insisto, que los tiros van por fichar gente con proyección más que por gente consagrada. Porque te ahorras una tela y porque robar a otro equipo ahora mismo está cumplido. Esa chica Ogonovski de Transformas es una buena jugadora. Muy buena. Eso dice todo el mundo, a ver si se adapta bien y... Sí, sí, pero esa es una paga con potencial. Pero sí, 20 años, 1'78. No, no tiene... Supuestamente, me refiero, defiende y ataca, lanzamiento exterior. Sí, sí, es una buena jugadora. Si se juega en el most, es una buena jugadora. Sí, sí, muchas ganas. Creo que le entrenó a Ambrose, ¿no? En Ghior, alguna vez que otra. Estuvo en Ghior, pero no sé si llegaba a formar parte de la dinámica del primer equipo. Yo creo que alguna vez subían. Claro, estamos hablando de que tendría 17, 18 años, ¿no? Esta mujer cuando estaba Ambrose allí. Gracias. 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 Gracias.